Punto del cine Para nadie es un secreto que en el mundo existen cientos de idiomas y dialectos Y el séptimo arte no es la excepción de esto En el mundo del cine se encuentran diversos idiomas y dialectos Que solamente personas que están relacionadas a este pueden comprenderlo Pero en el punto del cine, preocupados porque ustedes siempre estén informados Hemos decidido traer una serie de significados de los tecnicismos más escuchados en este fabuloso y espectacular mundo Tienes mi respeto Stark Es por eso que te invitamos a no moverte de tu asiento y disfrutar del siguiente video Pero espera, antes de que iniciemos no olvides suscribirte Somos una comunidad de más de 10.000 suscriptores También estamos en las redes sociales Somos arroba el punto del cine Bueno sí, ya estamos de regreso con esto que es la parada en Nueva Generación TV Un gusto saludarles Mi nombre es Marlon, hoy nos estará acompañando Ivonne Nava Con nosotros y también Pablo Carvajal y una invitada súper especial aquí en Nueva Generación TV Gracias a todas las personas que están sintonizando a través de la señal de RNN Canal 27 Y pues, sin más que decir, voy a presentar a mi querida compañera Ivonne Bueno, claro que sí, muy contenta de estar nuevamente en Te Ponemos Chulísimo Aquí en Nueva Generación TV, tu magazine de todos los sábados Acompañada de Marlon, de Pablo y de nuestra querida amiga hermosa Adens Naranjo Un aplauso en el estudio por favor para Adens Oye, este estudio huele a arepa porque puro venezolano Qué rico empezar la mañana con... Bueno, la tarde ya Bueno, la tarde Con nuestra invitada Y bueno, Adens 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 Un nombre controversial Muy controversial Sí, sí Bueno Aquí en República Dominicana Pero nosotros no te trajimos para acá para que nos hables de tu controversia Así que nos hables de tu vida Y bueno, bueno, estos son programas, estamos en vivo Así que todo puede pasar cuando estamos en vivo Bueno, queremos hablar de tu carrera De todo lo que has venido haciendo desde que llegaste aquí a República Dominicana Gracias Marlon Bueno, bueno ¿Por dónde empezar? ¿Cómo quieres que inicie? Por tu carrera No queremos controversia Porque nosotros queremos resaltar aquí Te ponemos chulísima Todo lo chulo que tú has hecho Para que todas las mujeres que te estén viendo aquí En RNN Canal 27 Se inspiren contigo Ok, muchas gracias por esa oportunidad Ciertamente Mi carrera profesional está dividida Inicialmente yo soy profesional en el derecho Soy abogada en Derechos y Relaciones Internacionales Con otras especialidades como Derecho Médico Fui educadora por muchos años en Venezuela Estudié en docencia universitaria Esto me permitió abrir un campo profesional de conocimientos A los cuales me inspiró a otra área Que fue luego estudiar en la Universidad Central de Venezuela Radio y Televisión Lo que me permitió abrir un campo mucho más amplio a otras áreas En Venezuela manejo una fundación que tiene 11 años de labores sociales Pues cuando me tocó la oportunidad de cambiar de carrera Por un tema netamente de salud Que fue dedicarme al salud y bienestar Yo dije ¿Qué hago? Que puede inspirarme tanto como mi principal carrera Que es la que amo, que es el derecho Pues el área de la comunicación fue una opción Para yo poder exponer mi carrera principal Que era el derecho Yo tenía un programa de radio que duró 3 años Que era netamente político en su momento Político porque manejábamos todo lo que eran los derechos fundamentales De los venezolanos Los derechos internacionales Lo que era el derecho de arbitraje Entre otras materias Cuando yo digo ¿Qué hago? Que pueda yo reinventar mi vida Que me guste tanto como el derecho Digo ¡Wow! Me voy a Inglaterra a estudiar inglés Pues no me hallo Me voy a España Y me encuentro un poco más Digamos por el idioma Me fui a Málaga por el calorcito Por la playa ¿Está mujer con muchos viajes? Sí Bastante Allí es donde yo me encuentro a sí misma Y digo yo creo que mi pasión Por haber estado en el mundo En el área del deporte desde los 6 años Me encontré allí Me comencé a formar en España A través de muchos estudios Que tienen muchas oportunidades Comencé a estudiar lo que era anatomía Fisiología Fisiología del movimiento Nutrición básica Encontré esa área y dije Bueno yo no puedo empezar algo sin conocimiento Tengo que tener bases y fundamentos Fue donde inicié Comienzo este programa Que se llama Sistema ADEN Conquista tu cuerpo Conquista tu cuerpo Nace un día que digo ¿Qué hago? O sea entonces no era conquistar mi cuerpo Pues es un día que me levanto Pongo los pies En la cama Y digo ¿Qué hago? Ahí en pantalla estamos viendo un poco De lo que hace ADEN Bellísima Gracias Ese cuerpo Ese cuerpo Uno de los más envidiados Aquí en República Dominicana Oye De verdad que sí Mira como está nuestro productor Se puso hasta rojo Se estaba viendo allí Y eso que es blanquito Claro que sí Una pregunta Eres fitness cierto Como ya todos sabemos ¿Qué consejos le darías tú a esas chicas Que no tienen tiempo de ir al gimnasio Que no tienen tiempo de comer saludable ¿Qué les dirías tú a esas chicas? ¿Qué consejos le darías para que ellas puedan Por lo menos hacer una cosita en la casa? Una excelente pregunta Porque realmente yo me tuve que reinventar Cuando entro en los medios Aquí ya más de lleno Donde comienzo a tener una programación tan difícil Un tiempo sin pausa Mi vida es sin pausa ¿Por qué mi vida es sin pausa? Lo vemos día a día en las redes sociales Sí Mi tiempo es sin pausa Desde las 4 y 30 de la mañana que me levanto Comienza mi día Este Yo realmente hago ese esfuerzo Porque no quiero dejar morir Por lo que comencé Que fue el fitness Y me dio a conocer de una u otra manera A través de estos medios Ahí estuvo con Cachicha En ese video Ahí es donde empecé Aquí en la República Dominicana La gente de Cachicha Me abrió las oportunidades Grababa con ellos Muchísimas Bueno Siguiendo en materia Con respecto al tema ¿De qué harías? Lo primero es Organizarse No necesariamente Te vas a levantar A las 4 y 30 de la mañana Porque tú no tienes Los mismos objetivos que yo Ni el mismo ritmo de vida Pero sí puedes organizar Cuando nosotros tenemos Una programación de alimentación No necesariamente fitness Sino programar tu alimentación Tú sabes que te vas a levantar Con un estilo de vida Donde tú sabes lo que vas a comer Sabes lo que vas a preparar Y en función de eso Tú puedes llevar una alimentación saludable No fitness La salud y el fitness Son totalmente diferentes La salud te lleva A una condición de vida Aun cuando no lo quieres En una estética corporal Que quizás da el gusto Si quieres ir más allá Y quieres conseguir una Realmente una condición física Específica Sí, debes hacer ciertos esfuerzos No sacrificios Porque el sacrificio Lo hizo Jesucristo en la cruz Y si usted que está en su casa Y se quiere poner chulísima Así como Adem Pues solamente tiene que escribirle A su Instagram Porque ella también Da sus clases personalizadas Sí, doy asesorías online Una de las cosas Por las cuales también trabajo Son las asesorías online Hoy por hoy estoy trabajando En las páginas web Voy a abrir un YouTube Relacionado al tema Para que las personas puedan conectarse Conmigo en vivo En algunas ocasiones En YouTube Y puedan hacer una clase Desde allí Voy a tener alguna participación De privilegios Como el Club de Adens O el Club de Fan de Adens Allí van a tener privilegios De quizás tener beneficios Bien sea como lo hacía en Venezuela En charlas, consejos Y inclusive recibir Algún tipo de nutrición al mes Si estás suscrito en esa área Excelente Adens Naranjo Mejor conocida como Adens Healthy Adens Healthy Incorrecto La chica del beso La chica del beso Para salir un poco De todo ese contexto Anótalo ¿Es verdad? Sí ¿Quieres besar mi boca? Ven Está complicado Pero ven Besa mi boca Ven a besar mi boca Ese es un reto Ese es el reto De besar mi boca ¿Quieres miedo? Mira Basilio Basilio se hizo para pararse todo Ven Besa mi boca Mira nosotros Para salir un poquito del contexto Adens Sé que tu vida Se basa principalmente En lo que es La vida fitness Los ejercicios Pero dime algo Tú acá ¿Tú pecas? ¿Con algo? ¿Te gustan los dulces? ¿Te gustan los salados? Siempre Peco tanto Que vengo de comer una pasta Oye Bueno Con ese cuerpo ¿Quién no se va a comer una pasta? A eso voy Tú no tienes que ser Esclavo De la alimentación Debes conocer Qué puedes comer En qué tiempo Debes comer Si tú te levantas Y comes Una tostada Un pan Muy completo De todo Tú sabes que tu mediodía Debes evitar el carbohidrato Y tener más proteínas Y más vegetales Al mitad de camino Que es la merienda Tú debes comerte una fruta Algún yogur Algún cereal Que pueda generar fibras Y alimentos Para que tu organismo No solo se alimente Sino se nutra Y al final de la tarde Como siempre decimos Comer como pobre Pero no es realmente así No es realmente así Usted tiene que comer En las noches Mucha proteína Bien sea animal O vegetal En este caso Pollo, carne, huevo O en su defecto No sé cómo se llamarán aquí Vainitas Pero son ¿Cómo se llaman? Tienen el mismo nombre también Bueno Que son proteínas vegetales Algún Por ejemplo El coliflor O algunas proteínas Si no quiere eso Si usted quiere conseguir Un abdomen Extra plano O sencillamente Bajar el abdomen Como a muchos vegetales En este caso Un mezclun de lechuga ¿Ok? Que pueda tener pepino Tomate Evite los excesos de cebolla Porque tiene retención De líquido Y pudiera parecer Al día siguiente Que usted está gordo No, usted no tiene exceso De líquido Yo te voy a hacer Esta pregunta súper rápido Porque el tiempo es corto Pero yo quiero que tú Me resumas así de corto ¿Cómo llega Adams A Superpoder? Porque todos tenemos Aquí entendido Que eres la superpoderosa De Superpoder Sí, gracias a la gente Del Superpoder Agradecida siempre Porque realmente Ellos me han abierto No solo las puertas Sino las oportunidades Yo al Superpoder Llego por una entrevista Mi gran sorpresa Es que me dicen No vas a ser entrevistada Y yo, oh O sea, no salgo al aire Me dicen, no, no, no Tú sí sales al aire Pero tú sales al aire Como conductora Y yo, qué, no Yo no, yo, hey, no Entonces me dicen, no Si tú no, si no sales En la entrevista O sea, si no sales Como conductora Como presentadora Pues la entrevista no va Porque queremos Que lo hagas Y queremos probarte Y yo, no Pero es que yo vine Por una entrevista Y me dijeron, bueno Aquí está el micrófono Tú decides Y yo, ok, dame Un, dos, tres Salí, dije ¿Cómo se llama el programa? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es aquello? ¿Qué ahora sale? ¿Qué no sale? Y pues, para mi sorpresa Había un tema Yo fui participante De ese tema Hablé fluidamente Le gustó mi posición Dijeron, estás muy preparada Estabas en los medios Le dije en radio Y pues, desde Me dijeron ese día Te llamaremos El fin de semana Me dijeron Queremos que desde el lunes Este es con nosotros Y yo, ok La chica súper poderosa De Súper Canal Ella es la líder Para cerrar La chica súper poderosa Para cerrar ¿Qué te falta por hacer Después de todo lo que nos contaste? Mira, ¿qué me falta por hacer? Quiero en este país Trabajar mucho Lo que es la parte social Que es lo que me apasiona Y quiero Quiero seguir Posicionándome En los medios De comunicación De una manera positiva Y quisiera Este ¿Qué me falta? Quizás un hijo Es lo único que me hace falta Pero eso es para el año que viene Voy a acercar Hay que pensarlo Por favor Voy a hacer un reality El papá de Adex Del hijo de Adex Vamos a dejar Tus redes sociales Adex De nuevo Claro que sí Adex Healthy Si no lo pueden conseguir Como Adex Healthy También pueden poner El hashtag Conquista tu cuerpo pegado O el hashtag La chica del beso Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Por favor Hoy estoy bastante tapada Hoy no estoy tan descubierta Mírame esto señores Y así señores Despedimos A nuestro segmento De este Por favor Mira ese reality Se fue arriba Pero no se separen De las pantallas De RNN Porque seguimos Con más de Nueva Generación TV Domingo y Santiago Con precios que van Desde 550 A 675 dólares Para Columbus Day Disfrutando en la isla De San Martín Con todos sus descantos Cinco días Por 1195 Todo incluido Para Acción de Gracias En Marruecos Compay Nueve días Por 1695 Si quieres Llama a Copos Blancos Donde siempre te dirán Que sí Con sus planes De layaway Con Copos Blancos Es seguro Que vas a viajar Copos Blancos ¡Suscríbete al canal!